Bueno, a ver, yo creo que ha sido un mal partido por nuestra parte. Hemos iniciado mal defensivamente. Creo que ofensivamente sí que hemos atacado donde queríamos atacar y hemos sacado mucho rendimiento con Stutt, sobre todo, en el primer cuarto, que ha sido un poco el faro y el guía de nuestro ataque. Y creo que hemos tenido cierta coherencia, cierto criterio y acierto porque eran buenas situaciones o por lo menos queríamos nosotros que eran buenas situaciones atacar ahí, en ese foco. Pero que el equipo ha estado mal defensivamente, hemos recibido cantidad de canastas con cierta facilidad, dos pérdidas que han sido dos triples, dos o tres cambios que no hemos hecho en penetración y después han podido llegar hasta cerca del aro. Bueno, en definitiva estamos jugando a un nivel bajo. En definitiva, el equipo desde hace un mes y medio o algo así, más o menos, bueno, pues estamos jugando a un nivel bastante bajo, a un nivel que no nos da para ganar los partidos o para estar sobrios o para estar consistentes en los partidos. Entonces, pues Cáceres enseguida, bueno, pues jugando bastante mejor que nosotros, ha cogido un 29-19. A partir de ahí, pues bueno, pues lo de siempre, tirar un poquito de coraje, trampear en defensa, defensas alternativas, hemos metido tres defensas diferentes en el segundo cuarto, ciertos jugadores que nos dan un poquito más de carácter y de velocidad en el juego, algo más de dinamismo, un par de canastas difíciles que te hacen levantar un puño y bueno, pues con rabia y con corazón y con carácter hemos empatado al descanso con la canasta final del Devin Smith, gran jugador. Y bueno, nos hemos ido con unas sensaciones de que si a nivel de carácter éramos capaces de subirlo y a nivel de energía éramos capaces de subirlo, pues podíamos competirlo, ¿no? Bueno, tercer cuarto creo que, bueno, pues ha sido de mucha anotación por los dos equipos. No ha sido un mal cuarto por nuestra parte, pero seguíamos con las lagunas defensivas y concediendo también rebotes importantes, si ellos han anotado después del rebote ofensivo varias situaciones importantes y perdiendo un par de balones importantes que han hecho que ellos pudieran contraatacar. Y el último cuarto, pues nos ha venido el apagón. Vosotros habéis subido líneas, que ya lo estabais haciendo durante todo el partido, nos habéis obligado a jugar muy lejos del aro, era una de las cosas que más hemos hicido al descanso, que teníamos que ser capaces de jugar en buenas posiciones ofensivas y que nos estabais echando de la pista, entre comillas. Entonces, bueno, pues en el último cuarto hemos jugado con jugadores que llevaba minutada, pues los hemos puesto porque queríamos que eran los únicos que nos podían dar el partido y hemos intentado entrar en él, pero hemos metido ocho cuartos y con ocho cuartos, pues ha sido, ocho puntos, perdón, ha sido imposible ganar. Bueno, un poco mi reflexión final va con que el nivel del equipo no es bueno actualmente, con que con este nivel no nos permite competir y ganar, hay que jugar, hay que competir y hay que ganar. Pues de momento nos permite jugar, pero no nos permite competir, ya no hablo de ganar. Entonces, bueno, pues estamos en esa búsqueda de, tiene que ser rápida, de, bueno, pues de argumentos para que, bueno, pues como equipo y de manera individual aumentemos el nivel y seamos capaces de jugar, de competir y, bueno, pues ojalá y de ganar, ¿no? Pero hoy creo que el Cáceres ha sido superior. Y dos chispas o dos fogonazos de carácter nuestro nos ha permitido, pues, pues llegar a los últimos cinco, seis, siete minutos empatados, pero bueno, ni eso al final. Sí, bueno, al final ha salido muy poquito, ha salido un minuto, un minuto y medio, sí, pero bueno, tampoco ha tocado el balón, o sea, que es normal que no lo hayas visto. Sí, a ver, el chico lleva un entreno y evidentemente es un jugador de rotación que viene para sumar y para ayudar en lo que pueda. Y, bueno, es que las lesiones, pues, pues todos tenéis. Vosotros también tenéis una plantilla corta, no ha estado Manu, no ha estado Mateo algún partido. Al final todos tenemos lesiones. Evidentemente que, pues, ¿para qué te voy a engañar? Una de las cosas principales del bajón de nivel del equipo es porque, bueno, pues porque no estamos todos y seguimos sin estar todos y aquí no hay manera de estar todos, pero hay que sobreponerse a eso. Hay que sacar todo de todas las partes, hay que ser profesionales, hay que sobreponerse a eso y hay que luchar, entrenar, trabajar, jugar, competir y ganar con los jugadores que tengamos. Y ya está.